¿Qué es el referéndum de independencia? Es una buena forma de negociar. Sabían que el presidente del gobierno no podía autorizar el referéndum porque estamos hablando de la soberanía nacional que no pertenece al presidente del gobierno ni al Congreso ni al Senado, sino que pertenece y lo sabían al conjunto de los españoles. Gracias. Ha evitado la quiebra porque no se pueden financiar en ningún mercado porque no generan confianza ninguna. Ha puesto en marcha el Fondo de Liquidez Autonómica para pagar los vencimientos de deuda y ha pagado a los proveedores que no cobraban de la Administración de la Generalitat. Gracias. Yo quiero decir que nosotros hemos escuchado a todo el mundo. Seguimos hablando con diferentes fuerzas políticas. Vamos a hacer las cosas y actuar con proporcionalidad y con inteligencia, con tranquilidad y con firmeza. Pero hay algunas porque lo que quieren ellos es que hagamos exactamente lo contrario de lo que yo acabo de decir. Pues no lo vamos a hacer. Pero sí me gustaría decir algunas cosas. Mi obligación es cumplir y hacer cumplir la ley. Nosotros, este partido, estamos en un acto de partido, vamos a preservar la unidad de España y garantizar el respeto a nuestro texto constitucional. España es un Estado de derecho y aquí la ley se cumple. Y además es igual para todos. Todos tienen la obligación de cumplir la ley. Nosotros y los diputados de cualquier parlamento español. España es un Estado de la ley. Nosotros y los diputados de la ley. Nosotros y los diputados de la ley.